Buenos días a todos. El próximo martes 17 de mayo se celebrará en Murcia, en el Centro de Cualificación Turística, por tercer año consecutivo, el Murcia Travel Think 2011. Para ello, hemos reunido a los mejores expertos del sector de turismo para que puedan exponer sus propias experiencias de marketing online. La jornada se va a dividir en tres partes. La primera de ellas será acerca de la promoción turística y la segunda será en referencia al e-commerce y a la distribución turística. Por último, por la tarde, contaremos con talleres muy prácticos como el de Google Analytics. Esperamos que podáis asistir. Muchas gracias y un saludo.